La Nits de Sarabat Estas sesiones divulgativas que organizan las entidades Sarabat, Exploraciones y Geografía y el ISEC, Instituto Catalán de Explorología y Ciências del CARS. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con dos rangers del Mammoth Game National Park de Kentucky, Estados Unidos. La senyora Jennifer Shackleford, ranger coordinadora de los programas educativos de la Mammoth y la ranger senyora Brenda Padilla, que es quien traducirá. A las dos, muchas gracias y bienvenidas. Vamos antes a situar la Mammoth Cave sobre un mapa de Estados Unidos y con el permiso de los geólogos aquí presentes y de Jennifer, a dar unos breves apuntes de cómo se formó la cueva. Vamos allá. En un círculo rojo, el estado de Kentucky, que es donde se encuentra la Mammoth Cave. Vemos con más detalle el estado de Kentucky y al oeste, en rojo, el Mammoth Cave National Park, que recibe el nombre de la cueva. Muy cerca de la Mammoth Cave se encuentra Bowling Green, donde en 1981 se celebró el VIII Congreso Internacional de Spoleología, organizado por la National Spoleological Society, al que asistimos varios de los aquí presentes y durante el cual, por supuesto, tuvimos ocasión de visitar la Mammoth Cave. Aquí la vemos un poquito más al norte, muy cerca del Green River, tocando al Green River. Aquí la Mammoth Cave junto a Green River, que tiene mucho que ver con la formación del sistema subterráneo. La Mammoth es una cueva conocida desde hace siglos por los lugareños. Como curiosidad, una topografía de 1897, donde ya aparecen un gran número de galerías exploradas. Un plano general del actual sistema de la Mammoth Cave. Vemos en color negro una extensa red de conductos que sobrepasa los 660 kilómetros de recorrido. En verde, las areniscas que coronan las calizas. Y en amarillo, los afloramientos de caliza. Las letras E corresponden a cuatro entradas que dan acceso a las galerías del sector principal de la cueva. Vista aérea del Penny Royal Plateau, la meseta Penny Royal. Vemos que se trata de una amplia superficie cárstica que forma una llanura caliza de bajo relieve en la que se han desarrollado muchas zolinas y corrientes que desaparecen bajo tierra. Muchas de las cuales son la alimentación de los niveles más bajos de la Mammoth Cave. Y al fondo, se observa la zona boscosa de la Shester Uvlar, que es donde se encuentra la Mammoth Cave. La Shester es una meseta irregular que sobresale aproximadamente unos 60 metros por encima de la meseta Penny Royal. La Mammoth ocupa una secuencia de 150 metros de espesor de calizas del misisipiense, del carbonífero inferior, sobre las que se dispone una capa relativamente resistente de estratos, mayormente insolubles, y que son los que forman el Shester Uvlar. Un esquema de la cuenca de drenaje cárstico del sistema Mammoth Cave. En color verde, las areniscas que coronan las calizas. Y esta amplia zona de color blanco es la meseta Penny Royal, en la que las calizas se exponen directamente a la superficie. Los puntos y círculos rojos son sumideros de agua de menor o mayor importancia, algunos de los cuales aparecen bajo tierra circulando por galerías subterráneas. Y la última imagen, la sección geológica de la Mammoth Cave. La roca caja está compuesta principalmente de piedra arenisca y pizarra. Según los geólogos, hace unos 2,6 millones de años, la Penny Royal era una llanura casi plana, con pocas características cársticas, y drenaje principalmente en superficie. Pero las sucesivas bajadas periódicas del nivel de base del río fueron formando varios niveles de conductos a intervalos verticales de unos 15 metros y con escaso relleno de sedimentos. Entre la A y la D vemos niveles diferenciados de conductos de la cueva. En la zona B, en nivel superior, encontramos grandes cañones y tubos formados a finales del mioceno y del plioceno. En la zona D, a niveles inferiores, vemos una serie de pasajes tubulares formados en el Pleistoceno. Debido al rápido encajamiento del Green River, el Penny Royal Plateau se fue fragmentando y la mayor parte de su drenaje pasó a ser subterráneo. Más tarde, en el Pleistoceno Tardío, en el valle del Green River, se depositaron unos 15 metros de relleno, lo que inundó los conductos inferiores de la cueva. Bien, creo que hemos situado a la Mammoth Cave sobre el mapa y tenemos una pequeña idea de cómo se formó. Vamos a dar paso, pues, a Jennifer Shackleford y la ranger señora Brenda Padilla, que es quien traducirá. Cuando quiera, Jennifer. You can share the screen if you want. Okay. Thank you. Bueno, bienvenido. Voy a hablar hoy en lo que viene siendo la historia de la cueva. Así que vamos a hacer un recorrido de dos millas y vamos a hablar de lo que tenemos aquí. Esta es nuestra entrada principal a la cueva. Le llamamos la entrada histórica. Es lo primero que ve uno cuando lo busca uno. Y en un día como hoy, ahorita que está lloviendo, siempre hay una cascada y esa cascada cae y se desaparecen las piedras. La cueva la tenemos abierta todos los días, menos uno, el de Navidad. Pero más aparte de eso, siempre tenemos tus pasando por ella. Así que no la cerramos. Así que al bajar la primera entrada hacia los escalones, nos metemos a esta sección que viene siendo el puertón. Uno de los 27 puertones que tenemos para entrar a la cueva, pero este es el principal. Y la razón por qué lo tenemos así es para permitir que los murciélagos puedan volar y no impedir así a otras criaturas de la cueva que también puedan salir y entrar a su gusto. Así que ahorita lo que estamos viendo, este se le llama como el pasaje de Houchins Narrows. Agarró su nombre por tal cual la historia dice. Que había un señor, un local, que estaba cazando un oso con su rifle y que según lo le disparó y lo estuvo persiguiendo y persiguiendo, llegó el oso a la cueva y de allí redescubrió la cueva, según. Pero esto sucedió en el siglo XVII y desde ese entonces hemos estado entrando y saliendo, utilizándola. Así que al seguir ese pasaje de Houchins Narrows, llegamos a lo que se le llama Rotunda Room. Es una de las habitaciones más grandes que tenemos en la cueva. Y aquí tenemos unas de las primeras galerías donde paramos a platicar. Así que lo que están viendo aquí son unas tinas de lixiviación que utilizaban para extraer los minerales como para hacer pólvora para las pistolas, para las armas, quienes vinieron utilizando para la guerra de 1812. Y como se utilizan estas, nosotros nos gusta explicarlo como si fuera una cafetera. Cuando estaba uno haciendo café, ponían la agua y se empezaba a desolver los minerales hasta abajo de las tinas y donde caían en esos tubos de madera donde están abajo. Y de allí derivaban todos los minerales que ocupaban. Así que a pocos pasos de las tinas de lixiviación, camina uno derecho y llega a este pasaje donde hay mucho derrumbe. Y en este punto, ni ha caminado uno ni un tercio de una milla. Así que por todo ese pasaje se encuentran muchos artefactos como estos cuales utilizaban para las minas. Así que estos árboles son tubo poppers donde están vacíos por adentro y utilizaban agua para pasar y están por todas partes de esa sección de la cueva. Así que aquí llegamos a la iglesia metodobista donde la utilizaban como una iglesia. Así que lo que hacían era que todos llegaban y el sacerdote, el padre, se paraban en ese pulpito donde estaba circulando Jennifer y agarraba todas las linternas de los congrejes y las ponían allá arriba y iluminaba todo, iluminaba todo, dejando a todo mundo en la oscuridad y no podían salir hasta que terminara el servicio. Así que los tenía captivos, se puede decir. Y allí es la piedra de Pulpito donde se paraban. Allá arriba en el techo todavía se ve todo el humo, el hollín de las linternas que tenían, de las velas. Y eso ha estado allí desde el siglo XVIII. Sigue viendo uno las tinas de elixiración a casi una milla de la cueva se ven todos los acopajos y siguen allí. así que continuando por esa misma avenida sube uno de esos escalones y entramos a lo que se le llama Gothic Avenue, la avenida gótica. Allí se puede ver un poco por la pared cómo la agua ha disuelto y ha hecho los hoyitos. disculpen, yo no me sé todas las palabras adecuadas en español, pero me imagino que ustedes bien saben cómo se llaman estos estos hoyitos en la cueva. En esta habitación se encuentran bien muchas firmas. Una de las primeras firmas que hemos visto es de 1812. Y en la forma en que las hacían, tenían su vela y la ponían en un palito, la subían al techo y uno por uno hacían, marcaban el techo con el humo y de esa manera hacían sus firmas. Era un proceso medio largo, así que ya se imagina uno cuánto tiempo tuvo que pasar para que tuviéramos tantas. Todas estas firmas fueron antes de 1941 cuando nosotros nos hicimos un parque nacional. Así que ahora en día si encontramos nuevas se puede meter uno en graves problemas porque eso ya es considerado como una ofensa federal. Así que nos salimos de la avenida gótica, nos damos la vuelta, bajamos unos escalones y regresamos a donde íbamos con todos los artefactos. Este es el mismo pasaje. seguimos caminando y llegamos al atún del gigante y de aquí nos damos la vuelta atrás del atún. Así que caminando atrás, le seguimos y caminamos y bajamos a esta habitación a esta habitación que le llamamos la taza onda de madera porque se encontró un artefacto hace muchos años y se quedó en el nombre. pero de aquí hay varios pasajes que salen de allí. De esa plataforma que vieron baja uno y bajan los escalones pero se dice que si uno baja los escalones de reversa se nos quitan unos cuantos años de la vida. Así que estamos viendo uno de nuestras posas este se llama Side Saddle Pit y también tenemos el pozo profundo y abajo no sé si puedan ver pero es pura arena. Este pasaje es uno de nuestros más populares. Es un pasaje muy angustito donde uno se tiene que poner de lado y caminar y caminar y caminar cuando viene la gente y visita este es uno de los lugares donde siempre se acuerdan. Es muy popular. Se llama La Miseria del Señor Gordo. En esa misma área está uno de nuestros tres baños. Esos baños quedan como a cien metros bajo la tierra y funcionan completamente. se le llama el salón del gran descanso. Y puedes ir al baño y limpiar, cuáles y dejar un gran descanso. descanso. Así que esta es una de nuestras secciones más bajas de la cueva. Si siguen allá en la oscuridad es donde está nuestro río. Esto queda 94 metros bajo la tierra y se le llama el salón del río. En esta sección se sube el nivel del río y inunda todo este salón. En los quince y tantos años que Jennifer ha trabajado aquí se ha inundado como unas cinco veces. Nuestra última vez fue en febrero o marzo que se inundó. Este es el río y continuando de ese salón seguimos en la oscuridad y llegamos a esta área donde se ve parte del río y es el nivel más bajo de la cueva. Así que aquí estamos viendo nuestra torre del domo de mamú queda como a 111 metros bajo la tierra y con esta torre nos sube casi casi a la cima. y te cae casi hacia la entrada de la caja. Y estas secciones no son las a la izquierda es parte de Frozen Niagara y a la derecha es Cathedral Domes Domes Catedral. Estas son imágenes de nuestras flores de yeso y también nuestras pelotas de yeso y la razón por qué se pueden hacer es nuestro techo de la cueva es de arenisca así que permite que el yeso crezca. Estos son unos corales cuernudos que se pueden encontrar en muchas secciones de la cueva. Lo que están viendo es un diente de tiburón y luego a la izquierda es otro fósil de una conchita. Es el cartílago de un tiburón. Es durante el tiempo de Mississippi y es casi 3.600 millones de viejo. Así que el tiburón que ven acostado que se lo están comiendo es una rendición de lo que piensan cómo se hubiera visto el tiburón. y fue recientemente que le añadimos 675 kilómetros a la cueva que ya es oficialmente y tenemos muchos pasajes que son así pero sí ya continuamos siendo la cueva más larga del mundo. y todo de ese trabajo es por muchos de nuestros exploradores que nos ayudan a descubrir nuevos pasajes de la cueva son voluntarios es por posibilidad de nuestra organización que se llama Cave Research Foundation la fundación que vienen seguido para ayudar a encontrar nuevas áreas y nuevas cosas. Y eso es todo. Ahora si tenemos tiempo podemos tomar algunas preguntas. Rick Toomey y la gente que han estado en el staff por muchos años son caving buddies de mine y agradecemos a todos que están con el Nación Park Service Thank you. Fue del señor Bill que se encuentra en Texas. Él ha participado con nuestro grupo de Cave Research Foundation. Él hizo una expedición en julio donde vinieron y cartologaron secciones de la cueva y él estaba agradeciendo personal que tenemos aquí trabajando y permitirlos así venir a hacer estas expediciones y lo más interesante del señor es que ha podido trabajar con una arqueóloga que se llama Patty Jo Watson es una señora famosa que le debemos tanta tanta estamos muy agradecidas que por ella nos pudimos dar cuenta de las dietas y de los diferentes costumbres y cómo la gente indígena usaba nuestra cueva así que fue un gran honor dijo el señor Bill haber trabajado con la arqueóloga Patty Jo Watson posibilidades veis en un futuro de ganar más recorrido en esta carrera chau